El pirata caracol en la isla Brocoli Su bandera se agita en la colina En la playa su tripulación conocerás tú Están tijereta, Emily, Murcia y el lago Larú El pirata caracol las siente malas verás Entonces tu cañón disparará Rudy el Grillo es primero oficial Con cerveza de raíz a festejar ¡Campen yo! ¡Ho! 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 Al final de la CIA marchar ¡Campen yo! ¡Ho! 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 Al la ballena saludar que va a soplar ¡Hurra por el pirata caracol! El pirata caracol por la tormenta va El barco lleno de dulces está ¡Emily no! Se resbaló Pero Rudy justo a tiempo la atrapó La tormenta se arruinó y el sol salió ¡Brócoli! ¡Ho! La ro gritó Rudy un giro le dio al timón ¡Bum! ¡Bum! Otro caramelo que emoción ¡Campen yo! ¡Ho! 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 Al final de la CIA marchar ¡Campen yo! ¡Ho! 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 Al la ballena saludar que va a soplar ¡Hurra por el pirata caracol! ¡Ya! 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 ¡Miracuata! ¡Miracuata! ¡Oye! ¡Esto no es justo! Rita la cucaracha la borda limpiará Lou y la larva que bapsará Emily y la Rue en la playa están Rudy por su snorkel y su lapar Pirata caracol en la extra brocoli está Siempre orgullosa siendo a su mamá Tesoros no enterrará, divertido no será Con todos el botín compartirá ¡Campen yo! ¡Ho! 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 Al final de la CIA marchar ¡Campen yo! ¡Ho! 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 Al la ballena saludar que va a soplar ¡Hurra por el pirata caracol! 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 ¡Hurra por el pirata caracol!